¡Hola a todos! Los plugins de análisis de sonido pueden ser herramientas muy útiles para mejorar nuestras mezclas y masterizaciones. Hoy les traigo una lista de 5 plugins gratis, infaltables para su colección. El primero de esta lista es un analizador de frecuencias muy popular. Se llama SPAN y se puede descargar gratis desde la página de Voxengo. Como ven acá tenemos el gráfico de frecuencias, y por acá abajo y a la derecha tenemos unas estadísticas y unos medidores. Esto lo podemos ocultar con el botón de Ocultar Medidores y Estadísticas. Por acá podemos activar el modo de True Peak para estos valores, y también podemos cambiar el modo de los medidores. Si queremos cambiar la paleta de colores que usa el SPAN para la interfaz, podemos ir a este botón de acá arriba a la derecha, y podemos elegir los colores que usa desde esta lista. Si vamos a este botón de la rueda, podemos configurar varios aspectos del gráfico de frecuencias. Podemos ajustar la frecuencia en donde inicia el gráfico, de 1 Hz a 500 Hz. También podemos ajustar la frecuencia en donde termina, de 600 Hz hasta 96.000 Hz. Por defecto, va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Luego tenemos el Rango de Amplitud del gráfico. Puede ir en lo más bajo, hasta los menos 180 decibeles o hasta los menos 40 decibeles. Y en lo más alto, hasta los menos 35 decibeles o hasta los 20 decibeles. Por defecto, va desde los menos 78 hasta los menos 18 decibeles. Por acá podemos cambiar el tiempo promedio del gráfico, para que sea más rápido o más lento. Por defecto, usa un tiempo de 2000 milisegundos. En donde dice Block Size, podemos ajustar el tamaño del bloque que usa el analizador. Con bloques más pequeños, tiene una respuesta más rápida, pero es menos preciso. Y con bloques más grandes, tiene una respuesta más lenta, pero es más preciso. Con bloques más grandes, podemos aumentar el Overlap, para que el gráfico sea más fluido. Con estos botones, podemos activar un segundo espectro, y controlar si los espectros se ven llenos o no. Bien, desde esta lista, podemos cambiar el color del espectro. Y con el botón de Hold, podemos congelar el gráfico. Con el Spam, podemos crear gráficos de frecuencias separados, para los canales izquierdo y derecho del estéreo. Para hacer esto, cargamos el preset de estéreo, desde la lista de presets. Y ya vemos en un color, las frecuencias del canal izquierdo, y en otro color, las frecuencias del canal derecho. Si queremos hacer esto, pero para el Mid Side del estéreo, podemos usar el preset que dice, Mid Side Estéreo. Y ya vemos en distintos colores, el Mid y el Side. El siguiente de la lista, también es un analizador de frecuencias, y puede ser una buena alternativa al plugin anterior. Se llama Frec Analyst, y se puede descargar gratis, desde la página de BlueCat Audio. Si están buscando un analizador de frecuencias, sin demasiados controles, y que sea fácil de usar, les va a interesar. ¡Sí! ¡Se oye bien! Como ven, tenemos el gráfico de frecuencias acá, desde lo más grave, hasta lo más agudo. Con el mouse, podemos hacer zoom, en una zona específica de frecuencias. Si usamos el click derecho del mouse, podemos resetear el zoom. Desde abajo, tenemos algunas opciones para controlar el gráfico. Podemos activar o desactivar el modo instantáneo, y el modo de picos. Con esta opción, podemos llenar o no, la parte inferior del modo instantáneo. A la izquierda, podemos elegir el promedio, el máximo, el canal derecho, o el canal izquierdo del estéreo, o una combinación de estos. A la derecha, tenemos un panel con más opciones para controlar el gráfico. Podemos ajustar la precisión del gráfico. Con precisiones más bajas, tiene una respuesta más rápida, pero es menos preciso. Y con precisiones más altas, tiene una respuesta más lenta, pero es más preciso. Con precisiones altas, podemos usar el control de velocidad, para compensar por la lentitud, y hacer que sea más fluido el gráfico. Luego tenemos la envolvente para manejar el ataque y el release. Con el control de Peak Reset, podemos manejar que tan rápido decae la curva de los picos. Abajo, por último, tenemos un control para manejar el umbral. El siguiente de la lista, es un osciloscopio que viene con Reaper, pero que se puede usar en otras estaciones de audio digital, instalando el pack de REA PLUX. Si por ejemplo lo quieren usar en Ableton, luego de instalar el pack de REA PLUX, carguen el REA JS en una pista. Acá van al botón de Cargar, Análisis, y usen la opción de GFX Scope. Y ya está listo para usar. En Reaper ya viene incorporado, así que simplemente cargan en cualquier pista, el osciloscopemeter. Como ven, es un plugin bastante simple, pero es un osciloscopio muy práctico. Con la opción de Rango, podemos ajustar el Rango de Amplitud. Con la opción de Duración, podemos ajustar el Zoom en la línea de tiempo. Con la opción de Hold, podemos congelar el gráfico en algún momento determinado. Y si hacemos suficiente Zoom, y cambiamos la opción de Retrig a Ascendente o Descendente, podemos examinar mejor ondas de audio que se repiten. Pasemos a un plugin, que hoy en día es prácticamente fundamental para producir. Se llama Yulean Loudness Meter, y se puede descargar gratis desde la página de Yulean. Este plugin analiza la sonoridad de nuestros proyectos. Yo lo uso todo el tiempo para balancear el audio de mis videos. Muy astuto, eh. A la izquierda del Yulean, tenemos varios valores que miden distintos aspectos del audio. Veamos los más importantes. Tenemos 3 valores principales de LUFS. El medidor de la izquierda, mide el valor del LUFS momentario. El que dice Short Term, mide el valor del LUFS de término corto. Y luego tenemos el valor del LUFS integrado. Por si todavía no te queda claro esto de los LUFS, Los LUFS son una unidad de sonoridad para medir qué tan fuerte nos suena un audio o una música. Los medidores de LUFS tienen distintos valores que miden la sonoridad según distintos valores de tiempos. Que son, LUFS momentario, LUFS de término corto y LUFS integrado. La de momentario, mide la sonoridad en los últimos 400 milisegundos. La de término corto, en los últimos 3 segundos. Y la del integrado, la mide en el total de la duración. Después tenemos el rango de sonoridad, que mide la diferencia entre las partes más suaves y las partes más fuertes. Y más abajo tenemos el valor máximo del True Peak. Si este valor se pone en rojo, quiere decir que el audio está demasiado fuerte. A la derecha de estos valores, tenemos un gráfico que nos muestra qué tan fuerte suena nuestro audio en el tiempo. Por ejemplo, si estamos haciendo un video para YouTube, podemos usar esto para balancear las distintas partes del audio del video. Si vemos que una parte está muy fuerte o muy suave, entonces podemos ajustar el audio de esa parte, para que quede todo más balanceado, y que el público, o sea ustedes, no tengan que estar ajustando el volumen todo el tiempo. ¡Excelente idea! Otro plugin de análisis que me parece muy práctico, es el MVMeter 2, que se puede descargar gratis desde la página de TV Pro Audio. Es un medidor de VOO, muy práctico y fácil de usar. Por defecto vemos dos medidores, uno para el canal izquierdo y otro para el canal derecho. Si usamos este botón, podemos cambiar el modo, para que se vea solamente un medidor. Por acá podemos cambiar el skin del medidor. Hay varias opciones, la que me gusta más a mí, es la opción de Black. Desde este botón, podemos cambiar el modo del medidor, para medir solamente el canal izquierdo, o el derecho, o el mid o el side. Desde este control, podemos ajustar el volumen, para hacer Gain y Staging de forma fácil. El MVMeter 2 trae varios presets, para medir distintos estándares, así que es un plugin muy práctico. Si usan Reaper, en mi nuevo curso de Reaper desde cero, vemos como instalar y usar, un medidor de VOO, que se integra mucho mejor a Reaper. Y además, es mucho más ligero en recursos. ¡Increíble! En la descripción del video, les dejo el link, para que puedan acceder al curso. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.